Me mame, me mame Queda uno para agarrar mi... No mames, Pai, eres muy bueno Andaban más tiesos Es que me metí con ellos como... como maníaco Muerto otro, Pai Ole, Pai What? Cómo no fue gente de snipe, Pai? Oh, Pai Muerto, Pai Ay, lo matamos al mismo tiempo, Pai Vaya a revivirme, Pai No, rematamos, Pai, primero